Señores, pero miren lo que dijo este tipo. Yo espero que suban este, que perdieron, y perdieron por cuatro, porque tienen la costumbre de estar subiendo... Por tres, por tres. Por tres, está bien, perdieron por 2.5, pero perdieron. Porque tienen la costumbre de estar subiendo lo que ganaron. Los voy a buscar mañana, que yo los sigo, bueno. ¿Ustedes vieron? ¡Un, dos, tres! Somos Harabin Port, líderes indiscutibles en hacer inoxidable, Materiales, industriales y ornamentales. ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 El semanao ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Múrtalo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias!